Rodeada de algunas de las estrellas más consolidadas de Hollywood, como Robert De Niro y Edgar Ramírez. Sin embargo, ella ha acaparado todas las miradas. Ana de Armas se ha convertido en la auténtica protagonista del estreno de su último trabajo en Nueva York, Hands of Stone. La cubana ha deslumbrado en la alfombra roja con un precioso vestido of shoulders en color negro con falda simétrica y corte smoking. En el filme, la actriz interpreta a Felicidad, la mujer del mítico boxeador panameño Roberto Durán, que a lo largo de su carrera fue uno de sus mayores apoyos. Ana, que se dio a conocer en nuestro país en la serie El Internado, se ha convertido en uno de los rostros imprescindibles al otro lado del charco.